qué tal amigos de youtube soy avalancha os traigo un especial gameplay como lo hacemos aquí en el canal vamos a la dificultad normal de diablo con nuestro amigo verney que va a ayudarnos a sacarnos el oro de mata diablo a puñitos ya que vamos a darle caña no se me ha olvidado no, no, no qué se va a hacer, no puedo quitarle el pegar al... pues bien, vamos a darle lo que se me dice игucho flip 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues sin más preámbulos Gracias por ver el vídeo Si os ha gustado, suscribíos y dadle a like Y hasta aquí el vídeo de ahí Nos vemos en la próxima Un saludo desde This is Game en España